Te hablamos esta mañana de jueves 28 de enero junto a Mirna Schindler con Gerson del Río y Aldo Schapacase. Está anunciado ya que se quedaba con nosotros. Buen día. Muy bien, pues. Podríamos presentar por el segundo apellido hoy día, ¿no? Ah, sí, sí. Pero por supuesto, yo me llamaría igual que mi madre, Mirna Alcobolado. Mirna Alcobolado, qué bonito. Sí. Yo sería Mauricio Núñez. Mire, pues, hoy cómo cambiaría las cosas. ¿Y usted, Aldo? Aldo Gambiazo. ¿Y tú, Gerson? Gerson Barahona. Mira. ¿Mitch? ¿Qué te parece? Con H intercalada. Oye, pero tengo una duda. Muy elegante. Tengo una duda, chiquillos. A ver, Mauricio Hoffman, que a usted le dicen el wiki Hoffman. No, para nada. No, pero en serio. Pregunta. ¿Se puede cambiar el apellido? No cuando tú vas a inscribir a la guagua, naturalmente, que ahí se toma la decisión. Pero si tú, por ejemplo, quisieras tomar el apellido de tu madre, ¿se puede o no en esta ley? No sé si en esta ley en particular. No lo desconozco. Yo entiendo que uno puede hacer eso y se podía ya, pero había que hacer todo un proceso. Claro, me consta, tengo un conocido que lo hizo. ¿De verdad? Claro. ¿Y fue muy atado, no? No. ¿De verdad viene después? Porque en el fondo provoca un poco de confusión. Algunos lo podrían hacer para escabullir temas judiciales también. Claro. No, yo lo pregunto solamente por la cantidad de trámites que hay que hacer después. Uy, que me estoy imaginando. Imaginen eso usted. Sí, porque provoca, provoca. No, es una buena secuela de cosas que habría que cambiar. A ver, ¿cuáles son las secuelas? Define. O sea, todas tus inscripciones, de partido tu e-mail, por ejemplo. No sé. Ya, partimos. Después. Los carneses. La presentación en la radio. Sí, claro. Habría que grabarlas todas de nuevo. Alcoholado. Presentación. Pérdida de marca ahí. Fernando Solís tendría una pega tremenda. Aldo, Aldo, te perderías tu marca. Qué gran apellido a los tiempos que corren a apellidarse Alcoholado, ¿no? Sí, pues sí. Claro, no, ahora todo el lado. Es como que está inmune de cualquier cosa, vos, Mirna. Claro. Se lleva mucho estar hoy día Alcoholado, las manos Alcoholadas. No, está muy bien. Pero yo pregunto solamente porque yo me estoy imaginando, yo que me estresan estas cuestiones de los trámites. La cantidad de trámites que habría que hacer. Se imaginan ustedes partiendo por los bancarios, siguiendo por, qué sé yo, conservador de bienes raíces. Todos los documentos identitarios, pasaportes, cédula, licencia. Eso en el caso de cambiarse con la legislación vigente. Distinto es cuando te inscribes desde un comienzo. Claro, claro. O te puedes inscribir con el apellido de tu madre. Me encanta en todo caso, fíjate que yo encuentro que esto es una gran cosa, una gran, gran cosa. Bueno, en Brasil se apellida con el apellido materno, ¿no? Exactamente. Y en Alemania me consta que cuando tú te vas, incluso cuando tú, por ejemplo, te casas en el registro civil, evidentemente que ahí tú tienes la opción de mantienes tu apellido, como se llamaría, comillas, de soltera. Tomas el apellido del hombre, de tu pareja, de tu marido, o él toma tu apellido. Mira qué interesante. Claro. ¿Te fijas o no? Lo que pasa es que allá el segundo apellido no corre. Entonces, eso es interesante porque finalmente, y también pasa en otros países como Gran Bretaña, que el segundo apellido da lo mismo. O sea, tú puedes tener diez nombres, como se llama el Christian Name, o sea, el nombre de pila. Por ejemplo, tú te llamas Mauricio Guantó. José. Ya, yo me llamo Mirna Isabel. Puede ser súper importante, pero el apellido materno... Mauricio José. ¿Qué? De aquí lo amo, ya. Ya veros, ¿qué estás molestando? El cambio de Gerson es Gerson, no. Alejandro. Ah, Gerson Alejandro. Gerson Alejandro. Y Aldo, Rómulo. Cambiosa, sana costumbre que había en el pasado. Cambiosa o cambiazo. 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 Donde las mujeres firmaban... Yo me acuerdo que mi abuelita y mi mamá firmaron mucho tiempo de... Ah, sí, pues mi madre también. Si tú le pertenecías al marido, así era. Qué tremendo. Mi madre siempre firmó Eliana De Hoffman. Sí. Increíble. Bueno. Hay jugadores de fútbol, digamos que a nosotros ya nos pasó, jugadores que conocimos durante mucho tiempo con un apellido y al que tuvimos que empezar a relatar con otro apellido. Enzondía, que pasó a llamarse Enzorroco, por ejemplo, seleccionado nacional. Claro. Bueno, pero... Mejor a brasileño que le colocan un apodo, Cafú nomás. Cafú. Yo no sé cómo se apellidería Richard Jiménez, que está con nosotros en el aeropuerto de Santiago. ¿Llegó Sebastián Echenique? Claro. Richard, ¿cómo se llama Richard? Preguntémosle primero cómo se llama él. Richard Riffo. Sí, Richard Riffo. La RR, ¿no? La RR. En honor a mi madre. Claro. Ahí está. Bien. Jiménez Riffo. Saludo a todas las madres. Qué bonito. Me encanta el Riffo, el apellido. Ya, cuente. ¿Llegaron o están, aterrizó o no el avión con las vacunas, Richard? No han llegado. 9, 40 horas llega el avión Latam. Con delay. Claro. Pero está programado dentro de la pauta ahí. Sí. Llega procedente, bueno, un viaje desde China que hizo escala en Sydney, Australia, hizo escala ahí, me imagino, para tomar agua el avión. Y de ahí, retomar el vuelo hacia el continente americano, hacia Sudamérica, y llegar a Chile a las 9, 40. No hay ninguna autoridad acá. Hemos visto gente de agencias de periodismo china, bueno, los medios de comunicación. Oigan, y vienen en un avión que por primera vez llegan vacunas en un avión, solamente las vacunas. Porque en los anteriores aviones venían pasajeros, otras personas, pero esta vez solamente cargados de vacunas. Claro, no son pocas. Dos millones de vacunas de Sinovac, que se van a sumar a otras casi dos millones también que van a llegar este domingo, no más que viene, el domingo 31 de enero. Una vacuna, se nos ha dicho que viene en container, acondicionados con la temperatura en la que debe mantenerse en este mismo avión. Le estábamos preguntando aquí a la gente del área técnica de Latam si tenían que sacar los asientos del avión. Me decían, no, ellos me describían en la guatita del avión, lo que podría uno conocer como el maletero en términos de buses. Entonces, ahí vienen las dos millones de vacunas, las primeras vacunas de Sinovac, la vacuna china. Que fíjense, estoy leyendo la información que nos entregan, los punteos que nos entregan acá de la dirección de comunicaciones de la moneda, con resultados clínicos en fase 3 bastante importantes que han demostrado que la vacuna Coronavac, Coronavac, posee un 100% de eficiencia para impedir casos graves con necesidad de hospitalización. Y agrega esta información, muy importante, que un 78% de eficacia para casos moderados a leves y el 50,4% escrito en la última evaluación se refiere a que en caso de contagio la enfermedad se desarrolla con síntomas muy leves sin necesidad de atención médica. Son antecedentes importantes por los antecedentes internacionales y también por los estudios clínicos que se están haciendo acá en nuestro país a cargo de la Universidad Católica. Eso es fundamental, Richard, porque derriba mitos y despeja temores de gente que veía porcentajes que no eran del 100% y que podía desconfiar o pensar que no valía la pena vacunarse. No, pues, si uno tiene la posibilidad de liberarse, hospitalizarse, esa vacuna yo me la pongo al tiro, digamos, o sea, vamos por la vacuna. Si tú te enfermas de una suerte de gripe con síntomas leves y sobrepasas eso, además tu cuerpo al final va a generar los anticuerpos para futuras contagios, para evitar futuros contagios. O sea, no hay donde perderse ahí. O sea, un falso dilema. Falso dilema. Ante la posibilidad de lo que plantea el doctor Calergi en la mañana, ante la posibilidad de incluso fallecer, mejor vacunarse, aunque no estén llegados al final o concluidos todos los estudios. Claro. Sí, muy importante. Y se va aumentando en muchas semanas. Y una de cada dos personas que pueda tener el coronavirus le va a dar leve, sin necesidad de una consulta médica que te deje internado. Al menos eso es lo que uno puede interpretar de los datos que me entrega, lo que hace ver una confiabilidad alta de esta vacuna. Ya lo había dicho el Instituto de Salud Pública la semana pasada cuando aprobó su uso y ayer ya se confirmó por parte del Ministerio de Salud que se va a usar, se va a inyectar, se va a hacer el pinchazo a partir de los 18 años y hasta por sobre la gente de los 59 años en adelante. Había una duda de aquello, pero finalmente los estudios en fase 3 de acá a Caro, la Universidad Católica, han permitido establecer aquello. Clasificaron varios acá. Pero digamos, digamos al tiro que una vez más se maneja mal el tema, porque cuando se anuncia que llega la Sinovac y es autorizada por el ISP, el Ministerio de Salud es el que dice, ojo, para los mayores de 60, solo Pfizer. Una semana después, y uno entiende que más por disponibilidad que por estudios clínicos dicen, no, 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 ahora la Sinovac para sobre 60. Hay una semana entre medio donde, francamente, claro, si es el Ministerio de Salud el que dice, no se va a vacunar la población mayor de 60 con la Sinovac, que uno entra, obviamente, a plantearse la interrogante. Es porque no sirve, porque tiene menos efectividad. Decir hoy, mira, es recomendable que los mayores de 60 se pongan la Sinovac, yo considero que es porque tenemos más Sinovac disponible que Pfizer, obviamente. Sí, cuando se ponte, en una semana hubo estudios tan concluyentes que se conocieron justo en la semana que permitieron cambiar la decisión. Estoy contigo con toda la duda, pero en buena hora se autoriza porque... No, yo estoy contigo, es decir, todos los estudios indican que la Sinovac sirve, y francamente es inexplicable por qué se produjo ese desfase de una semana para decir vamos a vacunar masivamente a la población de mayores de 60 años, que es la prioritaria en estos momentos. Yo estuve ahí. Cuando habló del Instituto de Salud Pública, también quedé confundido, porque en un primer momento se habló de la aprobación de 18 hasta 59 años, y el mismo director del Instituto de Salud Pública, no. La aprobación nosotros la hemos hecho para que todos a partir de los 18 años, incluyendo los adultos mayores, fueran vacunados. Y obviamente el programa de inmunización del Ministerio de Salud debería decidirse a partir de los 59 años para arriba, es recomendable o no a su juicio. Ellos decían, el director del Instituto de Salud Pública, decía, yo me vacuno con la Sinovac, le recomendaría a mis padres, adultos mayores, hacerlo, porque si bien a lo mejor no tiene la mayor efectividad que en otros grupos etarios, igualmente la va a tener en adultos mayores. Eso fue lo que nos aclaró el doctor Calergis temprano hoy en la mañana, porque de alguna manera nos confundimos tal vez en que las recomendaciones del grupo de expertos que asesoran al ISP hacían con la decisión que toma Salud, que es una decisión de política pública, de gestión de recursos, disponibilidad de vacunas, como tú decías, Aldo, que uno hacía en esa lógica, entonces empieza a entenderlo. Pero el mismo ISP la había aprobado para todos los mayores 18, como tú recuerdas muy bien, Richard. Claro, aquí hay dos conceptos que hay que tener súper a la vista para evitar otro tipo de confusiones en la población. No es que la vacuna vaya a provocar algo, digamos. O sea, el tema de la seguridad está ya asentado. O sea, la vacuna es segura. El tema es la eficacia. Y eso es lo que todavía no está en algunos tramos etarios. Concluyó absolutamente. Pero se puede vacunar igual. Porque además sí se ha probado que en ese grupo etario, incluso en los que puede haber más dudas, sí hay un efecto positivo. Lo que pasa es que no se sabe si tú te... o hasta ahora no se ha comprobado que te evite absolutamente todo tipo de contagio o cómo te desenvuelves tú frente a un contagio. Te fija... Y si tú te desenvuelves evitando hospitalizarte, evitando síntomas graves, evitando complicaciones, pasando el COVID en tu casa, bienvenida a la vacuna. O sea, no hay donde perderse. ¿Contagias? Si te da con vacuna. Podrías contagiar. Si tienes el virus, puedes contagiar. Ojo con eso. Pero también contagia... Ah, eso también es positivo. Contagias leve. Menos carga viral, claro. Menos carga viral. Si hay síntomas leve, el contagio es mucho más difícil. Y si se llega a producir, también es más leve. Sí, falta el anuncio, que me parece que es el más trascendente, Mirna, en términos de que van a llegar cuatro millones de vacunas en los próximos días, en torno a cómo se va a implementar el sistema de vacunación, que, de acuerdo a lo que se ha informado también en las últimas horas, va a quedar entregado a las alcaldías. Van a ser las distintas comunas las que van a determinar cómo se va a implementar este sistema, que va a ir primero a la población de mayor riesgo, que es la mayor de 60 años. Se supone que con dos millones de personas vacunadas, porque la Sinovac también es en dos dosis, que deberían aplicarse en el lapso de un mes, aunque se ha llegado a determinar qué hasta 90 días mantendría su capacidad de inmunización. Va a ser muy importante cómo se entregue esa información y cómo vacunen las distintas comunas. Porque allí se supone que hay cambio de mano, hay cambio de sistema, hay cambio de implementación, hay cambio de recursos. Y al no depender centralmente del Ministerio de Salud, cada comuna va a poder implementar su sistema y es ahí donde uno definitivamente ruega que la cosa saca de la manera más eficiente posible. Claro, ahí hay una ventaja, que hay capacidad instalada, y lo otro, que esta vacuna no requiere de tratamiento especial como la Pfizer, que era de menos de 70 grados, y esto es a temperatura habitual, digamos, de refrigerador, podríamos decir. Entonces, un riesgo menos de que pueda sufrir alguna alteración el contenido. Un refrigerador doméstico típicamente está a 3 grados. Exacto. La parte que no es concedor. Oigan, lo que me interesa es también no dejar pasar lo que señala la clasificación que se ha hecho del Instituto Lowy de Australia, que hace un ranking de quiénes son los países, de cuáles son los países que han tenido el mejor desempeño en la pandemia. Nueva Zelandia, on the top, como se dice, encabeza el ranking de 98 países con la mejor gestión ante el COVID. Chile, entre los 10 últimos. Bueno, ¿quieren que entremos en detalles al regreso de la pausa? Podría ser, ¿ah? Porque siento por ahí una mosquita que me está muriendo. Sí, tenemos que ir a un corte. Vamos a dejar también a Richard Jiménez Riffo, o Richard Riffo. El día último. Estamos entre los días últimos. Sí, pues. ¿Tú eras Núñez? Eras Núñez. Núñez, yo, sí. Ya, perfecto. Vamos a dejar el tema pendiente. Sí, es un ranking, yo me imagino, bien dinámico este, porque este ranking yo creo que en todos estos años ya casi de peste en el mundo ha dado varias vueltas, ha tenido varios cambios. Pero no se han enterado nada de esto que hay los australianos. Tenemos el mejor sistema de salud del panel. Claro. Es que ese es el punto. Ya, volvamos con eso. Vamos al corte y Richard sigue en el aeropuerto porque vamos a estar pendientes de la llegada del avión con las vacunas Sinovac. Vaya usted, compañero, que estoy un poquito difónica, porfis. Cámbiate ya a la fibra óptica de mundo y vive la verdadera experiencia en simetría. 600 megas de fibra simétrica más televisión HD por 28.690 pesos los primeros 12 meses o los planes de fibra de 300, 600 o 1000 megas simétricos al precio justo. Contrata ya entrando en tumundo.cl o en el fono 609.100.900 y comienza a vivir el poder de la fibra simétrica solo en mundo al alcance de todos. Universidad Austral de Chile desde 1954 al servicio de la educación y la descentralización educacional, cultural y científica, acreditada por seis años en todas las áreas. Presente en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Más información en watch.cl. Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Todo lo que debes saber está en tu ADN. Ya regresa a la pauta B en tiempos del coronavirus. Solo por ADN, 91.7. Hablamos con la verdad. La temperatura en ADN es una presentación de Universidad Alberto Hultado. Bienvenidos a Pensar. Admisión 2021. En Santiago, 20 grados. En Coyhaique, 9 grados. En la Universidad Alberto Hurtado formamos abogados innovadores capaces de entender las nuevas problemáticas que enfrentamos como sociedad y los futuros desafíos de la humanidad. Te invitamos a ser parte de la carrera de Derecho UAH, una comunidad universitaria que busca entender, investigar e idear nuevas formas para contribuir en el bien común. Derecho. Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a Pensar. Infórmate de nuestra malla en UAHurtado.cl. Universidad acreditada. Cuatro años en las cinco áreas. A partir de este momento en ADN, Carmen Janine te dice, corre por tu vida. Y yo que tú le haría caso porque ella sabe. Una pregunta, ¿las zapatillas las lavas a mano o en la lavadora? Aunque es tentador que la máquina haga el trabajo, no es lo más recomendable, ya que el agua caliente, el golpeteo y la suciedad de las zapatillas podrían, uno, dañar tu lavadora. Sin hablar del detergente de lavadora, que es muy fuerte para los materiales delicados de las zapatillas. ¿Las quieres cuidar? Lávalas a mano. Parte por quitarle las plantillas y los cordones. Consigue un detergente especializado o con un poco de agua y jabón líquido. Un pañito sin pelusas para frotar. Evitarás la acumulación de bacterias y extenderás la vida útil de cada una de tus zapatillas. Aprovecha para cuando salgas a correr, ya estarán limpias y listas para seguir corriendo por tu vida. Cada sábado, Cani y Aninete dice en ADN, ¡Corre por tu vida! Una hora de entrenamiento personal para conseguir todos tus objetivos deportivos. Te esperamos de 9 a 10 de la mañana en la 91.7. ADN. Actualidad. Deportes. Noticias. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico, hoy es mundo. Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas. A precio justo. Fibra simétrica de 600 megas. Más TVHD. 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600. 9000. 900. Vas a centriple doble de tumudo punto CL. Mundo. Al alcance de todos. La Universidad de Australia Chile cumple 66 años. Y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país. Con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro. Donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado. Y reciben una formación integral. Entra en admisión watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ser parte de la Austral? Talana. La más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile. Con la que ya hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos. Y reducir costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas. Digitaliza hoy el área de recursos humanos. Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. En musicland.cl siempre encuentras los mejores productos de audio Hi-Fi del mercado. Y ahora llega la marca de tornamesa más vendida en Estados Unidos y Europa. Por calidad y precio. Vic Trola. Además audífonos Skull Candy y variedad en tornamesas. Aprovecha y regala nuestras gift cards exclusivas para vinilos. Y obtén un 10% de descuento en el tuyo. Incluyendo los grandes éxitos de los prisioneros Violeta Parra y Víctor Jara. Entra a musicland.cl. Un mundo de oportunidades musicales. Para llegar al corazón de la gente. Ser escuchado y conocido por cada chilena y chileno. Y hacer que tus ideas sean las suyas. El mejor camino es la radio. Si quieres ser constituyente, gobernador, alcalde o concejal en las elecciones de abril. Haz radio con nosotros. La campaña comienza el 10 de febrero. No hay tiempo que perder. Escríbenos a elecciones.arroba.iarc.cl. Y un ejecutivo comercial de Iberoamericana Radio Chile se comunicará contigo. Ya lo sabes, elige las radios de Iberoamericana. Las más efectivas para que tu campaña tenga voz y votos. Escribe a elecciones.arroba.iarc.cl. Este año las clases vuelven donde tú estés. En tu pieza, la terraza, el living, la cocina, el patio, el techo, el baño, la piscina, el estacionamiento o el colegio. Porque ya comenzó Expo Escolares en Easton Owlet Mall. Ven desde este 14 de enero al 14 de marzo y encuentra los mejores descuentos en Lapis López, Nacional, Sketchers, Artel, Torre, Sharpie, Brando, Pro Arte, Toto y muchas más. Ven a Expo Escolares, ven a Easton Owlet Mall. Visítanos en Ruta Cinco Norte, esquinas San Ignacio e infórmate más en www.eastonmall.cl. Cuando las cosas están difíciles, hay que ser flexibles y saber adaptarse. Cuando los negocios no caminan y aparece la incertidumbre. Es momento de reinventarse. Por eso en ADN te invitamos a participar en la Academia de Emprendedores Banco de Chile. Descubre el primer programa de educación continua radial para emprendedores y profesionales. Actualiza conocimientos, aprende a ocupar nuevas herramientas y déjate asesorar por emprendedores como tú. A partir de las 21 horas, Leo Meyer te espera de lunes a jueves en la Academia de Emprendedores Banco de Chile. Es una invitación de ADN, hoy más que nunca, tu casa. Porque el coronavirus ha modificado todas las pautas. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad que nos toca vivir. Vuelve la pauta B a través de la 91.7. ADN. Hablamos con la verdad. Ya estamos de vuelta conversando junto a Aldo Schiapacase y Gerson del Río con Mirna Schindler como cada mañana. No ha llegado el avión. El avión. El avión no ha llegado. Oigan, solamente... ¿Se puede o no? Sí, pues. Estamos esperando. Muy amable. No tiene que pedir permiso. Bueno, a ver, lo que les decía era que esta clasificación que ha hecho el Instituto Lowy de Australia, que excluyó a China, ojo por falta de datos, ¿ah? Respecto de cómo ha sido la gestión ante el COVID-19, poniendo en el primer lugar a Nueva Zelandia en cuanto a la mejor gestión. Ojo que le sigue Vietnam y Taiwán. Y eso es bien interesante también. Por ejemplo, yo no sabía, Mauricio, tú que siempre revisas estos datos, que Vietnam tiene 35 muertos. Claro. Imagínese. Está entre los 5 o 6 países que tienen la menor tasa de contagios del mundo. Y Taiwán, registrado 890 contagios. Eso es todo. Nosotros tenemos 700 mil. No tenía ningún neveante. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros siempre hablamos de este tema con Mauricio. Tú no has estado en Vietnam, Mauricio, ¿no es cierto? Sí, pero como un poco de paso. Ya, yo he estado en Vietnam recorriendo lo de norte a sur, y yo siempre me impresioné, y esto fue hace varios años ya, por lo menos unos 5 años, que todo el mundo usa mascarilla. Cierto. ¿Pero te acuerdas que lo comentábamos? Sí, es como Japón, donde también usan... Ya, pero es que uno decía ya, pero ¿cómo tanto? ¿Por qué tanta mascarilla? Era una cosa así, pero ya, pero ¿qué es esto? Bueno, pero fíjense ustedes que esa costumbre, que yo no sé para qué la tienen, sinceramente yo no sé, antes de la pandemia estoy hablando, parece que tiene que ver con la contaminación, ellos andan mucho en moto, en motocicleta, en estas Vespas, entonces, hay más motos que autos, y yo me imagino que tiene que ver con algo así, no sé, que se protegerán. Sí, yo tengo la impresión que en Vietnam es distinto que en Japón, que tiene mucho más que ver con eso, porque van todos los motoristas, con la familia entera, con los cabros chicos montados arriba, en las pequeñas motos, detrás de unos buses que echan humo, en fin. En Japón tiene que ver mucho más... Hay un origen del tema gripe, contaminación, también de años pasados, pero se ha convertido en una manifestación de cortesía, de respeto por los demás, de consideración. Alguien tiene un pequeño catarro y se pone mascarilla para no contaminar a los demás. Exactamente, lo que pasa es que también tiene que ver con la contaminación atmosférica, y ese factor, yo diría, conociendo, habiendo estado en Vietnam, que tiene que haber sido muy protector, pero muy, muy protector, porque tú ya no tienes que explicarle a la ciudadanía, oiga, póngase la mascarilla, eso como primer tema. Lo otro, bueno, regímenes que tienen un partido único, como el caso de Vietnam, evidentemente que también la tienen más fácil, porque son regímenes autoritarios, ¿no? Entonces tú das una orden de partido y se cuadra la población completa. Así también funciona, ¿no? Mucho más de estado policial. Exactamente, por eso que es interesante, más allá que se diga que es una isla, lo que ustedes quieran, pero Nueva Zelandia, o sea, si es por eso Gran Bretaña también es una isla. Y mira tú, ahí Boris Johnson saliendo a pedir, que no es malo, en todo caso, yo creo que también lo enaltece, decir, pido perdón por las muertes, más de 100.000. No, más de 100.000. Sí, más de 100.000. Sí, más de 100.000. En contraste con Bolsonaro, que al revés, o sea, el sufana, y tiene ya más de 220.000 o 17.000 muertes, ¿no? Entonces, acá, yo diría que el ranking da mucho, o sea, yo siento que da mucha cuenta, más bien, y me hace como completamente sentido respecto de lo que ya nosotros hemos venido observando, de cómo ha sido el comportamiento de cada uno de estos países. Y en relación a América Latina, los que tienen más contagios son Colombia, Argentina y México, que ocupan los puestos undécimo, duodécimo y décimo tercero nivel mundial. Nosotros seguimos un poco, bueno, bastante más abajo, por eso tenemos 700.000. Lógico que esto tiene que ser considerado también, no hay que olvidar, en relación a la población, porque no es lo mismo tener 700.000 cuando tienes 20 millones o 19 millones de habitantes, a cuando tienes 1,9 millones de infectados, en el caso de Argentina, ¿pero cuántos son ellos? Son como 30 millones. 45 millones. ¿Cuánto? 45 millones. Ah, madre, me quedé corta, imagínate, 45 millones. Entonces, esto hay que verlo siempre en función, es terrible, ¿ah? Porque las estadísticas no reparan en las individualidades. O sea, tú dices 200.000 muertos en el caso de Brasil, y es terrible, pero cuando tienes un país que tiene 100 millones de habitantes, si no me equivoco, yo me pierdo con las cifras, chiquillos, así que ustedes me corrigen. Son como 100, ¿o no? En el caso de Brasil... Brasil, más de 200, a ver, 180 millones, ¿po, no? 180, es que me quedo corta, me quedo corta, porque además Brasil es un continente. Además crece muy rápido. No, yo te voy a decir, al tiro Brasil tiene 213 millones de habitantes. Me quedo cortísima, pero por eso te digo, entonces, cuando tú analizas la relación de población, número de muertos, claro, pero es que aquí va más allá de aquello, porque esos muertos, lo que se señala, es que muchos de esos muertos pudieron no, o sea, esas muertes pudieron evitarse, si se hubiesen hecho mejor las cosas. Entonces, ahí sí que hay una relación importante entre la gestión política del gobernante, o del gobierno que está gestionando la pandemia, y el resultado que tiene finalmente eso. Y ahí es donde Nueva Zelandia, con todo el mérito del mundo, rankea, por supuesto, en primer lugar. Sí, hablando sin saber, y mirando así, nada más lo que está pasando en el continente, yo no creo que Chile esté en ningún ranking dentro de los peores 10 países que ha manejado la pandemia a nivel mundial. Creo que se han cometido muchísimos errores y creo que se ha pecado de soberbia. Y en ese mismo sentido, en hacer las cosas bien, es muy importante el anuncio que debería efectuarse hoy, no sé si a nivel del Ministerio de Salud o a nivel de la moneda del presidente, en torno a lo que iba a pasar con los permisos de vacaciones. Hay una situación que puede llegar a ser ridícula, pero es inquietante. Quedó Pucón una vez más sometido a una cuarentena y Villarrica no. Entonces, quienes están en Villarrica temen que hoy día, masivamente, los veranientes de Pucón caigan a Villarrica. Claro. Trasladando... Dice que ayer ya estaban llegando en la zona. Trasladando un problema que está separado por apenas una decena de kilómetros. Cinco kilómetros. Y además, por una carretera de manera muy cercana. ¿Qué va a pasar con los permisos de vacaciones? ¿Y cuál va a ser la incidencia final en el recuento histórico que hagamos en torno a lo que pasó en nuestro país? Es una cuestión súper importante y donde además es muy complejo, como en todas las materias, en esta pandemia, tomar una decisión que parezca la más adecuada o la más certera. Pero va a afectar no solo la vida de millones de personas que están esperando salir de vacaciones sino que además de otras tantas gentes que están en los sitios que habitualmente se eligen para desarrollar las vacaciones para saber cómo vamos a pasar febrero que se supone es el momento pic de la segunda ola en nuestro país. Es allí donde vamos a tomar otra medida de carácter gubernamental que va a ser trascendente, importante y que puede marcar cómo manejamos esta pandemia. Eso mismo que describes de Villarrica y Pocón se está produciendo en la costa central porque Algarrobo también entra en cuarentena como unas vecinas no que tienen playas ahí una está al lado de la otra entonces se dan esas contradicciones entre territorios tan cercanos que en el fondo son como un mismo destino vacacional prácticamente pero que lo divides en un par de comunas que una sí y otra no. Claro, que pasó en un montón de partes en la región de los lagos hay, qué sé yo, frutillar esta cuarentena en Cuartel Tainó por ejemplo. Claro. En fin, se tendría que saber hoy efectivamente eso así que vamos a seguir atentos a a esa decisión que estaba a cargo de las subsecretarías de salud pública Paula Daza y de prevención del delito Caterin Martorell. Sí, bueno, ayer supimos, Mín, estábamos al aire cuando se produjo la detención de este hombre de 34 años ingeniero en prevención de riesgo ahí en Concepción que falsificaba y vendía salvoconductos hay varias faltas acá lo primero es que obtuvo claves únicas de distintas empresas incluidas la del metro de Santiago falsificaba vendía o sea, la falta es del origen pero también de quien compraba ojo con eso ahí también hay un delito sanitario de este de este sujeto que además cometió el error porque ganó 20 millones de pesos vendiendo 3500 salvoconductos falso pero publicando y ofertando por redes sociales o sea ni siquiera de boca en boca sino que por redes sociales pero flor de negocios o sea, yo creo que lo hizo bien 20 millones no es malo escuchaba yo grabaciones ayer que consiguió no me acuerdo cuál de los canales no sé si solo la consiguió ese canal perdón por no dar el crédito o era algo que se difundió de llamadas telefónicas de gente que le preguntaba y donde daba explicaciones de que cuál era la modalidad que él usaba qué ponía qué solía poner como tipo de permiso o tipo de función laboral para otorgar estos permisos colectivos laborales de traslado salvoconductos tenía varios modelos dependiendo de la necesidad mire yo suelo suelo poner gente que está en el área por ejemplo de atención de no sé qué cosa y si la multa será superior o inferior a los 20 millones eso es lo que cabe saber claro extrapolándolo al delito de cuello y corbata en nuestro país exactamente porque tienen muy baja atención en qué se diferencia este caballero con poncelerú ponte todo o sea esta es mi ganancia y esta va a ser mi pérdida claro si finalmente es una multa menor qué sé yo tres gambas parto contigo tengo muy en duda que haya alguna multa que vaya a acercarse siquiera al monto defraudado acá salvo que parte también de la sanción consiste en reponer todos esos recursos ¿llegó el avión o no llegó el avión? ¿llegó el avión? ¿Richard Jiménez? es que espérate Mauricio no reponer esos recursos porque los gallos que pagaron por esos recursos también cometieron un delito sí pues así o sea no se acadenaba con devolver los 20 millones claro sí 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 claro no sería sería tienes toda la razón claro bueno supongo que están registrados ahí los datos de quienes obtuvieron el permiso ilegal todo esto además como fue online habrá también transacciones de por medio transferencias electrónicas hay trazabilidad sí sí hay trazabilidad en este caso chupaya oye a todo esto ayer me llegó al correo electrónico personal una un pasaporte sanitario a mi nombre para ir de Santiago a San Antonio mañana creo que yo no había solicitado ya y dando una porque más que raro alguien y como estaba esta noticia alguien está que tal vez en mi nombre pidiendo un un salvoconducto wow yo no sé qué uso podría tener porque hay que cotejarlo con el carnet y no funcionaría pero me pongo a dar una segunda lectura y era un Mauricio Hoffman con otro segundo nombre con otro segundo apellido viste que con un carnet de identidad con un Ruth envidiable quince millones y tanto es por lo menos la mitad de la cifra lo santo no porque además no es mi nombre ni mi Ruth eso mismo pensé cuando di el segundo pensamiento no te dirán de conocerlo a lo mejor no pero Mauricio le muestras el pasaporte si es que lo muestras primero hay que ver si te llegan a pedir te escanean el código QR que está en tu pasaporte tú muestras el pasaporte don Mauricio por favor adelante yo pensé que te lo había mandado al casino lo aprovecho de comentar porque si no si me llegó al mail fue porque seguramente mi tocayo Mauricio Hoffman que tiene un alcance de nombre tiene un correo electrónico casi igual y por algún motivo puso mi correo bueno si me contacta o a través de reo estoy que tenga con noción para que ponga el correo correcto o se lo puedo reenviar el pasaporte sanitario para que le sirva claro porque en el fondo no se puede mandar dos veces entiendo entonces se quedó sin la copia bueno pero cosas que pasan esperemos que hayan sacado un pantallazo casos y cosas de los pasaportes sanitarios en esto pero es bueno saber que hay otro Mauricio Hoffman que está en la misma yo en el mundo había conocido Mauricio Hoffman que tuve la oportunidad de toparme casualmente con él y era más joven que yo y decía me recriminaba que le había robado todos los nombres de en el buen sentido se escribe igual porque tu apellido se escribe al final con dos N con una F y dos N y ya no podía usar el mismo mail porque yo lo tenía registrado porque yo lo había hecho antes probablemente solo por el hecho de ser mayor oiga sabes que yo no es por nada pero no he encontrado por lo menos acá en Chile y cuando abrí mi Gmail no tuve ningún problema pues no encontré otra Mirna Schindler no sé no hay porque además Mirna es un nombre súper antiguo menos una Mirna Schindler al cubo lado no pero es que además mi nombre es súper antiguo si es muy antiguo el nombre de pila Mirna quien se llama Mirna muy raro Mirna Lloyd era la actriz de los años 20 por el cual mi abuela le puso ese nombre a mi madre estamos estando ya en el terreno de Aldo es que para casa hay una sección la sección de los apellidos si si pero yo no tengo como porque yo en rigor tengo tres nombres además Mirna o sea a ver cuáles son Aldo Romulo Alejandro y debería llamarme Aldo Romulo Alejandro Jesús por lo tanto ¿por qué? porque mi mamá se cayó cuando estaba embarazada entonces hice una banda que si el hijo salía sano le iba a poner Jesús no nací sano por lo tanto no fue necesario son tocados ustedes entonces Alejandro bien quedamos estamos ya despidiendo todo esto lo espera que lleguen los chinos todo esto lo espera que lleguen los chinos si el avión que trae al final no eran exactamente dos millones redondos de dosis sino que un millón novecientas veintiséis mil algo así algo así que siempre en el camino así que ya mañana empezará la inoculación de un millón ochocientos y tantas mil oye comentábamos más temprano con Aldo antes de entrar a la pauta B que estaban poniendo en el piso así como en las mesas en las recepciones oficiales que se yo donde te ponen en la mesa tu nombre estaban poniéndole un nombre y los pies la marca de los pies en el piso de donde tenía que ir cada autoridad todo no era el lote esta cuestión es una modalidad muy usada esa las huellas dibujadas en el piso pero con nombre con nombre en este caso una tarjetita claro en los taburetes en la antigua tarjeta que se ponía cuando el mundo era normal claro y la gente se sentaba en una mesa y todo el conto te ponían una tarjeta aquí tienes que mirar la marca en el piso claro parece estrella del paseo de la fama de hollywood pero es medio machista ya divagando perdóname es medio machista la marca en el piso porque siempre tiene zapatos de hombre ¿te has fijado? es verdad incluso una especie de suela es como de bototo si es como el bototo pesado de hombre yo creo que hay que iniciar una campaña debiera haber en la marca en el piso una suerte de planta de pie con un puntito que es el taco un taco el taco alto el taco aguja yo creo que hay que marcar el piso con taco aguja Aldos Capacase Gerson del Río nos vemos no me respaldaste hasta la próxima eeep eeep ikinden chau